AUNAR TV, la franja educativa institucional de la Corporación Universidad Autónoma de Nariño. Bienvenidos. María Fernanda y televidentes, un cordial saludo y bienvenidos otra vez a AUNAR TV, la franja informativa educativa de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, compartiendo todos los temas de educación, porque la educación es el pilar fundamental para el crecimiento de una región, de un país y del mundo. Hoy estamos con Irina Jurado Paz, ella es docente de tiempo completo de la universidad, está en el área de administración de empresas, también en la ingeniería mecánica, mejor dicho se desenvuelve por todas las áreas de la universidad. Profesora Irina, bienvenida a AUNAR TV, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, hablemos del emprendimiento, ¿cómo se maneja esta palabra que más que una moda, es una necesidad en todos los estamentos estudiantiles y que le apuntan a que estos jóvenes sean grandes empresarios? Bien, precisamente el emprendimiento está orientado a eso, a que nuestros estudiantes y futuros profesionales puedan desempeñarse en diferentes etapas y áreas de sus profesiones, que ellos puedan ser muy buenos empleados o muy buenos empresarios. El emprendimiento no es solamente para crear empresas, como realmente a veces lo podemos confundir. El emprendimiento es también para hacer las cosas de una forma visionaria, con pasión, con dedicación, con empeño, con emotividad, que quizás eso a veces nos hace mucha falta en nuestra sociedad. Y finalmente la situación laboral de nuestra sociedad es muy difícil hoy en día, y eso obliga a que nuestros estudiantes y nuestros futuros profesionales se preparen para esas dificultades, en el sentido de que no hay muchas oportunidades de empleo y pues existe la oportunidad de crear sus propias unidades de negocio. ¿Qué estrategias utilizan en la universidad para promocionar, para incentivar el emprendimiento de los estudiantes? Bien, la universidad realmente cuenta con una unidad de emprendimiento que está vinculada a Fondo Emprender desde el año 2005, o sea, ya hace nueve años que tenemos esa unidad de emprendimiento, y desde donde se han empezado a articular todo este tema de la gestión del emprendimiento en la universidad. Tenemos unas cátedras formales en los programas de administración, contaduría, ingeniería mecánica, diseño de modas, en las diferentes profesiones que se ofrecen aquí en la universidad, hay unas cátedras que les ayudan en eso. Y paralelo a eso también existe la unidad donde se los puede asesorar y acompañar para que esos proyectos los puedan llevar a feliz término. Profesora Irina, muchas gracias por estar en AUNAR TV, bienvenida siempre. Muchísimas gracias a usted. Y en AUNAR TV estamos con Omar Arturo Rosero, él es el director de la emisora AUNAR Estéreo, así como lo oyen. Esta universidad también tiene su emisora, también tiene sus medios de comunicación. Qué gusto saludarlo Omar y bienvenido a AUNAR TV. ¿Qué tal Juan Felipe? Un saludo para toda la audiencia de este canal y de verdad es un placer, es un gusto que estén por acá con nosotros. Y desde ya pues les estamos haciendo la invitación para los televidentes y para los alumnos especialmente de nuestra institución para que se hagan parte fundamental de este proyecto que tiene la Universidad Autónoma de Nariño, como lo es la emisora virtual, www.aunarestéreo.com. Ya tiene un funcionamiento de hace tres años y ahora con el cambio de las instalaciones ya hemos querido ampliar nuestro sitio de la emisora y por ello hemos querido hacer una convocatoria para que todos los alumnos de las diferentes facultades tengan la facilidad de interactuar, de hacer sus entrevistas, de hacer sus comentarios, de todos los procesos educativos que tiene la institución. Bueno, háblenos un poco de la dinámica de la emisora. ¿Qué programas tiene y si aparte de estar en la web tiene algún sonido interno dentro de la misma institución? Bueno, estamos trabajando en ello. La parrilla de programación se va a hacer en base a los gustos de los alumnos. Esencialmente lo que hace referencia a la música electrónica, al dance, al pop, al rock, algo de pronto de reggaetón, porque no todo el reggaetón es bueno. De todas formas vamos a tratar de hacer los cimientos de nuestra parrilla de programación con los gustos de los alumnos y sobre todo con programas alternativos de cultura, de ciencia, de tecnología y todo lo que tiene que ver con la institución. Bueno, ¿hasta cuándo es la convocatoria y cómo pueden hacer ellos para acceder a ustedes? Bueno, la convocatoria la tendremos hasta el próximo 15 de septiembre, porque del 15 al 30 tendremos ya el casting de las diferentes facultades y no hay necesidad de que tengan una voz así espectacular, simplemente que tengan esa chispa, esa creatividad para que vengan acá y presenten música, presenten noticias, algunos proyectos que tengan dentro de las diferentes facultades, ya sea de ingeniería de sistemas, de administración de empresas, de contaduría, de diseño de modas. La idea es que vengan acá y hablemos y pasemos un rato agradable en la emisora virtual. Bueno, Omar, qué gusto haberlo tenido aquí en AUNAR TV y vamos a estar muy pendientes de todo el trabajo de ustedes, muy amable. Ok, gracias a ustedes por haber venido y la invitación entonces recuerden para que sintonicen a través de la web Y en AUNAR TV vamos a invitar al docente Jairo Burbano, él hace parte de la Universidad de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño como docente del área de Ingeniería Mecánica, pero maneja la especialización en lo que tiene que ver con el medio ambiente, es ingeniero sanitario y ambiental. Lo invitamos a AUNAR TV, ¿cómo le va? Y bienvenido. Buenas noches a ti y a todos los televidentes, muy bien, gracias. Aquí aportando un granito del conocimiento en la parte ambiental a los ingenieros que estudian mecánica y electrónica de aquí de la Universidad Autónoma. Bueno, hoy se habla mucho del cuidado del medio ambiente, que si no cambiamos nuestros modos de desempeñarnos, el planeta se está acabando y lo estamos viendo de manera concreta. ¿Cómo entra esa parte ambiental a un programa como Ingeniería Mecánica? Dentro de la unidad de emprendimiento que hablaba la Profirina anteriormente, nosotros hemos identificado que no solamente es generar riqueza, no solamente es generar empresa, sino hacerlo de una manera responsable. Entonces todos los colombianos, todas las personas, todos los profesionales, necesitamos en algún momento conocer el desarrollo sostenible, conocer de las necesidades que tenemos de adquirir las materias primas para elaborar productos, para elaborar maquinaria, pero que sean responsables y amigas con el medio ambiente. Que podamos disponer de estas materias primas, pero dejarles también a nuestros hijos y a las futuras generaciones unas materias primas que se pueda volver a utilizarlas y no se nos acaben, pues como puede ser en algún momento que se terminen dichas materias primas. ¿Qué tanta conciencia ambiental hay en los estudiantes? ¿Qué tanto ustedes pueden detectar en ellos hoy que se habla tanto de la tecnología y están en un mundo diferente? La sensibilización, más que conciencia, es como sensibilizar al estudiante, ¿cierto? Que conozca y que sepa del tema. Los estudiantes poco conocen del desarrollo sostenible. La mayoría de veces nos han inculcado, o bien sea para ser empleados, o bien sea para generar empresa, o generar riqueza, y nuestro afán es eso, generar riqueza y no pensamos en el daño que podamos hacer al medio ambiente. Entonces, la idea es cómo sensibilizar sobre ese tema, sobre el tema de utilizar todos esos recursos renovables y protegerlos y conservarlos para que otras generaciones lo puedan utilizar. Profesor Jairo, muchas gracias, muy amable. A ustedes. Y con el profesor Jairo terminamos AUNAR TV, la franja informativa de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Muchas gracias. 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 Gracias.